Música Amigos, en esta parte de C24 Noticias analizamos la situación crítica que se vive en los actuales momentos a nivel político y también social en Guatemala. Tenemos vía Sky a Renzo Rosal, él es analista político, corrijo, vía Facebook a Renzo Rosal, analista político, él está con nosotros para conversar sobre este tema. Bienvenido, profesor. Un placer, un gusto estar con ustedes. Crítica la situación, los momentos que se están viviendo en estos momentos en Guatemala, de verdad, bastante tensos. Absolutamente, vivimos una nueva etapa de tensión que ha sido en buena, digamos, inaugurada. Primero con este acto de blindaje de llevar a cabo el pasado lunes en el Congreso de la República que impidió quitar el anticuisto al presidente Jimmy Morales. Procidió con el hallazgo de un bono, una especie de sobresueldo con fondos provenientes del Ministerio de la Defensa Nacional en favor del presidente Morales y del alto mando de ese ministerio. Y ahora se cierra, digamos, este capítulo de los últimos tres días con reformas al Código Penal realizados ayer en forma totalmente anómala, inoportuna e inconsulta en el Congreso de la República que altera en buena medida, por un lado, el tema del delito de enriquecimiento electoral ilícito que ha sido, digamos, puesto en marcha en los últimos meses con mucha fuerza en investigaciones del MPI y la CICI. Ahora el Congreso lo que busca es disminuir la intensidad, casi que estaríamos diciendo echar para atrás la existencia de ese delito y al mismo tiempo reformar otra parte del Código Penal para elevar los años que puedan ser conmutables con el pago de fianzas, lo cual echa al traste al menos más de 400 delitos, 404 delitos. En Guatemala estarían fácilmente quienes cometan esos ilícitos pagando una fianza y quedarían libres campantes. Fíjense, estarían los diputados del Congreso, los propios partidos políticos, tratando de diseñar un traje a la medida para evitar o poder evitar que, bueno, delitos como este sean investigados. Totalmente, es un traje a la medida por lo que viene por delante, pero también para proteger, salvar e inclusive no dudaríamos que bajo estas reformas personajes como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla pudieran inclusive alcanzar la libertad en pocos días, digamos en pocas semanas, lo cual viene a evidenciar que se trata finalmente de un gran pacto de impunidad que ha sido cuidadosamente diseñado y que ayer, que en los últimos días ha sido puesto en práctica. Es peligroso esto que dice, también lo que tiene que ver con decisiones como esta, pareciera que los diputados no han visto la trascendencia que pueden tener, sobre todo con el caso del ex presidente Otto Pérez Molina y también la ex vicemandataria Roxana Valdetti. O tal parecería, por otro lado, que sí lo están viendo, lo están cuidando, digamos, es toda una estrategia de blindaje, de protección de ellos mismos, de sus cercanos y de todos aquellos a los cuales obedecen en buena medida una buena parte de los que ahora están representados en el Congreso. Me refiero a los que han sido sindicados directamente por la gama de casos que han sido develados por la CICI y el Ministerio de Público. Profesor, ¿sabe que recientemente muchos sectores se han pronunciado en contra de toda esta situación y de lo último, que cierra la semana, que tiene que ver con las reformas al Código Penal, que prácticamente blindan lo que serían los ilícitos electorales? La Embajada de los Estados Unidos ha reaccionado, ha protestado contra esta medida. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país actualmente de, bueno, decisiones como esta que se están tomando en el Congreso de Guatemala? Bueno, creo que en el escenario internacional vemos primero los mensajes que han sido manifestados a través de diversas fórmulas por representantes democracias y republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el propio Departamento de Estado, la propia Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Los últimos mensajes que han llegado con mucha preocupación es la instrucción, poder inclusive revisar y reducir los programas de cooperación hacia Guatemala y también un poco a Honduras y también instruir a los consejeros del Gobierno de Estados Unidos que participan en el seno del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para que puedan congelar cualquier préstamo o cualquier operación hacia Guatemala. Eso ya son implicaciones directas que estarían a la vuelta de la esquina de poderse implementar. Recordar también que en unos días viajará el presidente Jimmy Morales a la Asamblea Anual de Naciones Unidas y muy probablemente ahí, esta embestida, esta suerte de descrédito del país, de cuestionamientos, pues van a acelerarse con la presencia precisamente del personaje, digamos así, insignia de los despropósitos que es el presidente Morales y que él va a estar en esa escena de Naciones Unidas probablemente defendiendo lo que es indefendible. Fíjense, tenemos información en estos momentos, las diferentes bancadas, tanto de oposición como de gobierno, en el pleno del Congreso, cada una está reunida. ¿Estarían buscando ellos una estrategia para revertir decisiones de este tipo? Ahora, en estos momentos hay una reunión de la instancia de jefes de bloque en el Congreso de la República, a un llamado que recién hoy por la mañana hizo el presidente del Congreso para poder enmendar, esa ha sido la palabra que han utilizado, enmendar lo aprobado ayer. La ciudadanía, por el contrario, no es lo que creo que está, el gran llamado de general de la población no es enmendar, sino eliminar, dejar sin efecto lo aprobado ayer, pero sin dejar de pensarla, deducir las responsabilidades legales correspondientes a los 100 y a los demás siendo 11 diputados que aprobaron estas medidas. Así que es probable que se pueda reformular lo de ayer, pero insisto, el gran llamado es dejarlo sin efecto, porque cualquier reformulación termina siendo una suerte como de, digamos, le decimos en Guatemala, un chapuz, un remiendo a una situación que es absolutamente improcedente. También estamos viendo una ola de escándalos, surge un escándalo, parece que, por ejemplo, ya las últimas horas recientes se hablaba del bono que estaba recibiendo el propio presidente Jimmy Morales y ahora dice que lo va a devolver. Estas olas de reparaciones, ¿cómo queda entonces la imagen del presidente? Bueno, evidentemente desde las últimas semanas y con estos últimos hechos, creo que es una imagen venida menos, es decir, un presidente que no solamente no cumple con sus funciones, sino tal parece que llegó al poder hace un poco más de año y medio, llegó en aras de poder ser el operador, el promotor de lo que hoy denominamos en Guatemala el pacto de impunidad, que es una llegada, entonces no es una llegada, digamos, sorpresiva, sino es algo medido, calculado en el marco del inicio de esta crisis, me refiero al 2015 en concreto. Este hallazgo de sobre sueldo viene, digamos, a confirmar probablemente que en la práctica el presidente, desoyendo el ser el sujeto básico promotor de la unidad nacional, termina siendo simple y sencillamente un empleado más de un ministerio, además de un ministerio que históricamente ha sido muy cuestionado en Guatemala, me refiero al Ministerio de la Defensa. Profesor, muchas gracias a usted, de verdad siempre nos complace tener el análisis que siempre nos ofrece, como ha dicho, una crisis de alta intensidad en Guatemala. Muchas gracias profesor. Un placer, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Así es, Renzo Rosal, analista político, estábamos conversando con él sobre la crisis institucional que se vive a estas horas aún en Guatemala. Vamos a una pausa amigos, pero enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.